En síntesis, digamos, hasta el día de la fecha, no existe ninguna prueba en contrario que incrimine, digamos, tanto a Darío Godoy padre como a Darío Godoy hijo, Darío Godoy Florentino. Bueno, estamos en el 95% de la producción de pruebas, resta que terminen la prueba tecnológica sobre los teléfonos y elementos que se secuestraron, tecnológicos, computadoras, pendrive y celulares, de lo cual yo vengo siguiendo, digamos, el control de la misma y hasta el día de la fecha no existe ningún elemento que incrimine a mis representados. Así también me gustaría aclarar y poner en conocimiento de ustedes y de la comunidad lo que fue la Junta Médica que se le hizo a Darío Godoy padre. Fue un requerimiento de la Fiscalía que se haga una Junta Médica para saber el estado de él se realizó por la Oficina Médico Forense el 7 de agosto, donde las partes fuimos notificadas y tuvimos el derecho de proponer, digamos, perito de parte, donde la querella propuso al doctor Villaverde y esta defensa propuso al doctor Martín de la Clínica Avenida. Bueno, de esa hasta el día de la fecha no está, digamos, el informe médico de la Oficina Médico Forense, pero he tenido la oportunidad de leer las dos periciales realizadas por los peritos de parte, en donde manifiestan, digamos, de que Darío Godoy tiene problemas cardiológicos, tiene problemas de presión arterial y también tuvo episodios de algún problema neurológico. Por lo cual va a quedar, digamos, a criterio de la Fiscalía, ver si es que se los va a llevar a otro lugar, digamos, de detención. De lo cual nosotros ya hemos hablado, digamos, de que esta defensa cree que es innecesario porque ellos están con un 95% de pruebas realizadas sin haber obtenido ninguna en su contra, o sea que están, digamos, en un estado de inocencia, no existe sentencia firme de culpabilidad, por lo tanto, creemos que la alcaidía de Presidencia Roque Zaspeña, otra alcaidía, es para los condenados. Aparte sabemos, digamos, en la situación que hoy por hoy está la alcaidía de Presidencia Roque Zaspeña y sería causar más daño, digamos, a dos personas, trabajadoras como Darío Godoy y estudiantes como Darío Godoy Florentín, que es el hijo.